¡Vamos Junior! ¡Tira mani setting! ¡Vamo Coseccio! ¡Vamo Coseccio! ¡Vamo! ¡Vamos Junior! ¡Vamo Junior! ¡Vamo Junior! ¡Vamo Junior! ¡Vamo! ¡Aee! ¡Vamo! ¡V threatening Joseccio! Estamos en el centro de un lofty! ¡Vamos, Junio! ¡Vamos, Junio! ¡Vamos, José! ¡Mira, Alemania! ¡Ahí, venga! ¡Vamos, Junio! 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 Vamos, Julio, ¡eh! ¡Vamos! ¡Vamos Poles! ¡Vamos, Poles! ¡Ista es! ¡Vamos Poles! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, saving! ¡Vamos, Chechul! ¡Vamos, Chechul! ¡Chechul!